Una comunidad en la que las chicas pueden comprar y vender la ropa que ya no utilizan. Eso es Chicfai y es una iniciativa de esta pareja que empezó desde casa en Granada y han continuado en Málaga. Se trata del mercadillo de moda más grande de España. Un paraíso donde las chicas pueden comprar y pueden vender moda, pero además se pueden divertir formando parte de una comunidad donde hay chicas como ellas que les apasiona la moda. Una comunidad que tiene forma de aplicación para el móvil, disponible en iOS y Android y que ya están usando medio millón de chicas en España. Una foto, una breve descripción, talla marca, tú marcas el precio, el que quieras y empiezas a agregar a tu armario en Chicfai. Añade unas 400 prendas por hora para vender y estamos procesando una venta cada 10 segundos. Cada usuaria crea su pequeña tienda virtual dentro de Chicfai con un armario de prendas en venta. La mejor opción para darle salida a las prendas que ya no utilizas de tu armario y sacar un dinerillo extra. Puedes vender ropa que ya no usas para que otra persona pueda utilizarla y sobre todo yo creo que es divertido. Cada publicación que es una prenda se convierte en un canal de comunicación y oye pues ahí empiezan a hablar. Estamos procesando cerca de dos millones de conversaciones al mes. Este proyecto que iniciaron Nono y Laura ahora cuenta con un equipo de 20 personas. Gracias. 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 Gracias.